Somos Tom y Elaine Waters, de Restauración Internacional, y venimos de las tierras centrales de Arizona, Estados Unidos. Nos vamos a centrar en el matrimonio y vamos a analizar algunos de los retos que afrontamos en el mismo y lo que es más importante, no solo en los desafíos, sino también en encontrar soluciones que hagan de nuestros matrimonios lugares felices en los que vivir más y más enamorados. Lo cual quiere decir que alegría y matrimonio van de la mano. No todo ha de ser superar dificultades. Exactamente. Hoy vamos a hablar de los dos yos, o de unos otros, porque cuando nos casamos, las dos partes se convierten en una. Nos unimos en el matrimonio y al poco tiempo nos damos cuenta de que vamos a ser uno solo, pero ¿cómo lo enfocamos? ¿Somos uno solo según tu punto de vista o según el mío? O mejor aún, ¿Dios nos convierte en un único nosotros? Eso es trabajar juntos. Eso es correcto, pero sin perder nuestra individualidad ni nuestra personalidad en el proceso. Recuerda al inicio de nuestro matrimonio que podíamos hablar de cualquier cosa, pero después de casarnos las cosas empezaron a fallar, ¿verdad? Bueno, tú decías que yo era uno de los mejores comunicadores, si no el mejor, al menos el mejor hombre con dotes comunicativas que habías conocido. Eso fue antes del matrimonio. Luego me volví un poco más callado después de casarnos. Sí, un poco más callado. Y yo deseaba que hablases un poco más, porque es algo que se repite constantemente en todas partes donde quiera que vamos. Los hombres tienen mucho de qué hablar con sus amigos, sus compañeros de trabajo, pero a veces es muy poco el tiempo que dedican a la comunicación con sus esposas. ¿Habéis oído eso, chicos? Necesitamos comunicarnos con la misma naturalidad con que lo hacemos cuando nos enamoramos del que es el amor de nuestra vida. Sin embargo, parece que después de darnos el sí quiero, volvemos a las ocupaciones de la vida y surgen problemas para mantener esa comunicación. De hecho, nosotros tuvimos ese problema. Sí, de hecho empezaron durante nuestra luna de miel y uno de los problemas que tuvimos se debía a la falta de comunicación. Ocurrió en el segundo o tercer día de nuestra luna de miel mientras estábamos en la pista de tenis. Hablábamos de si se trataba de ti, de mí o si se trataba de nosotros. Tú hiciste el saque y cuando había aquella pelota acercándose por encima de la red a tanta velocidad, me parté, estaba muy asustada. Eso cambió a medida que fuimos trabajando en ello. Pero recuerda que yo nunca antes había jugado al tenis con una chica. Mi yo interno se enfocaba en jugar para ganar. Porque jugaba al tenis para eso. Ahora jugamos al tenis de una manera muy diferente, ya que nos enfocamos en el nosotros. Pero en aquella época, lo único que yo conocía era la mentalidad competitiva de jugar para ganar. Mi saque durante la partida fue como siempre solía hacerlo. Y tú dijiste que eso te asustó un poco. Nunca había visto una pelota viniendo hacia mí por encima de la red a esa velocidad. Y tras repetirlo unas cuantas veces más, tú me dijiste que fue una de esas situaciones comunicativas en las que... Un gran bucle. Eso fue lo que dije. Pero recuerdo que tú dijiste que sabías jugar al tenis. Yo me sentía avergonzada, humillada, me enfadé bastante contigo, por lo mal que me hiciste sentir en la pista de tenis. Y eso pasa en el matrimonio. Bueno, nos queremos, pero cuando sentimos que la otra persona no nos entiende, no nos apoya, o no nos hace sentir bien, empezamos a acumular sentimientos que se exteriorizan en palabras, como cuando te dije que eso era lo que mi exnovio me decía, que yo juego bien al tenis. Pero él no te caía muy bien. Había un poco de sarcasmo. Yo diría un gran cretino. Un poco de sarcasmo. Mucho sarcasmo. Pero esto pasa porque no nos convertimos en uno solo por el mero hecho de darnos el si quiero. Es un proceso. Y desafortunadamente, las dos partes llegamos al matrimonio enfocándonos en nosotros mismos. Lo cual no quiere decir que llegásemos al matrimonio siendo intencionadamente egoístas. Simplemente no sabíamos lo que era vivir de esa manera con otra persona. Me encontré a mí mismo con una vida profesional, un lugar, mi propio coche, mi carrera, y tú te viste en la misma situación. De repente, juntas a dos adultos jóvenes, y lo que acaba pasando es que nadie te explica cómo alcanzar ese punto de unión juntos. La dificultad era que no alcanzábamos ese punto de la manera en la que debíamos. Y claro, tuvimos problemas. Sí. En nuestro primer año, aunque hubo momentos felices y nos queríamos mucho, sin embargo, el primer año tuvimos que luchar para aprender a convertirnos en ese nosotros. Es un proceso que va creciendo con los años. Ya casi son 36 años. Estamos muy bien juntos, cada vez más enamorados, nos entendemos y sabemos comunicarnos mejor. Y estos son algunos de los temas que trataremos en esta serie sobre el matrimonio. ¿Cómo pasar de ser dos individuos a ser un único nosotros? Creo que es importante entender, y me dirijo de nuevo a los hombres, que no es lo mismo llegar al matrimonio para un hombre que para una mujer. Para nosotros, y no es algo que hagamos de manera consciente, esa persona, el amor de nuestra vida, pasa a ser una parte más de ella. Los hombres tendemos a crear compartimentos y a meterlo todo en cajas mentales. Recalco que no lo hacemos conscientemente. Y ahora, el punto de vista de mi mujer sobre lo que es llegar al matrimonio. Lo que nos pasa a nosotras es lo siguiente. Tú tenías tu trabajo y tu mente estaba concentrada en eso. De camino al trabajo, tú no querías hablar porque eres una persona que necesitas estar concentrada en el trabajo. Y vivías en esa caja mental de tu trabajo, mientras que yo pensaba que de camino a casa, al reencontrarnos fuera del hospital, teniendo los dos carreras médicas, tú me contarías todo de cómo te fue el día, porque así funciona mi mente. Pero tú salías de tu caja mental del trabajo para meterte en la caja mental de necesito silencio y desconectar. Y yo te decía, ¿en qué piensas? Y tú me respondías, en nada. Lo cual es imposible, porque no se puede no pensar en nada. Las mujeres tienden a pensar como desarrolladores web. Tenemos un caos de información en la cabeza constantemente. Mi mente es capaz de trabajar y pensar en ti al mismo tiempo durante todo el día. Y tú me decías, ¿cómo puedes pensar en mí estando en el trabajo y a la vez trabajar? Pues porque puedo pensar dos o tres cosas al mismo tiempo. Y tú me preguntabas si yo pensaba en ti también, pero... Porque yo quería ser honesto, pero para ti era difícil entenderlo. Supuestamente, ella piensa en mí todo el tiempo, lo cual es algo que reconozco que me cuesta entender, porque los hombres, generalmente, nos centramos en una cosa y nos ponemos a ello. Mientras, ella me dice que es capaz de pensar en mí y hacer su trabajo. Sin embargo, yo te digo que cuando me centro en mi trabajo, no me paro a pensar en ti. Eso nos lleva al asunto de centrarnos en nosotros mismos, aunque no lo hagamos de manera intencionada. La idea de llegar al matrimonio poniendo el foco en una sola cosa. Ella se convirtió en la parte más importante de mi vida, pero era una parte más a fin de cuentas. Tengo mi trabajo, deportes, hobbies, mis amigos, mi mujer. Para las mujeres es diferente. Cuando me casé, asumí que eras el centro de mi vida. Todo en mi vida, aunque yo tenía mi profesión como enfermera, mis amigos, mis hobbies, las cosas que me divertía hacer. Yo pensaba que integraríamos eso. No quiere decir que te vinieras al trabajo conmigo ni nada parecido. Pero tú te convertiste en mi vida. Mi vida empezó a girar en torno a ti. Y a la manera en que yo me relacionaba contigo, a la manera en que yo esperaba que tú lo hicieras conmigo. Era muy diferente a lo que pasaba en realidad. Y eso empezó a crear una brecha entre nosotros porque no sabíamos cómo comunicarnos. No lo entendíamos. Y eso creó un pequeño muro entre nosotros. Se sucedieron largos periodos de silencio, periodos de frustración, sarcasmo, como el día en la pista de tenis. Esas situaciones empezaron a darse más frecuentemente. Y era algo por lo que nunca antes habíamos pasado. Lo cual era muy desalentador, porque yo te amaba y esperaba que todo fuera un vivieron felices y comieron perdices, como se ve en el cine de Hollywood. Nos alimentan con esa idea de lo que es el amor. Pero la verdad es que esa imagen no se corresponde con la realidad. Por tanto, si queremos escapar de ese enfocarse en uno mismo, debemos reconocer que estamos en este matrimonio porque nos amamos. Y no llegamos al matrimonio para que nuestras mujeres, y hablo de nuevo a los hombres, simplemente se presten a hacer cualquier cosa que yo desee. Porque hay dos yos que llegan al matrimonio y tenemos que reconocer que si no nos movemos hacia poner el foco en nosotros, lo cual quiere decir que no debo pensar en primer lugar en lo que me complace y en que todo el mundo a mi alrededor tiene que complacerme, sino pensar en aquello que pueda hacer de esta relación lo mejor que pueda ser. Por tanto, hay que pensar en los otros. Yo creo que también es importante reconocer que en ese proceso no perdemos nuestra personalidad e individualidad. Otra cosa que pasa y puede ser amenazador en una relación es el hecho de que yo tengo fortalezas que son diferentes de las tuyas y tú podrías sentirte amenazado y yo podría sentirme amenazada por tus fortalezas que superan a las mías. Lo cual no me hace menos como persona ni a ti ni a mí. Reconociéndolo, estas dos partes no causan conflicto entre nosotros, pero al principio sí. Por ejemplo, yo organizaba nuestro día y a ti no te gustaba porque tú querías ser libre, dejarte llevar y yo necesitaba saber cuándo íbamos a llevar a cabo algo, cuándo salíamos, qué íbamos a hacer, cuándo nos íbamos a casa y esas cosas. Eso a ti te molestaba, pero al final solo se trataba de entender que nuestras personalidades eran diferentes. Sí, eso es cierto. Espero que esto os haya animado a salir de ese poner el foco en uno mismo porque conocemos personalmente muchos matrimonios que nunca se lo han planteado o no quieren hacerlo y se quedan estancados enfocándose en el mí en lugar de enfocarse en el nosotros. Y lo que ocurre es que se convierte en un ciclo fatal y eso empezó a pasar en nuestro primer año de matrimonio. Mi mujer llegó a un punto en que pensaba que yo era demasiado crítico y me enfocaba demasiado en mí. Tanto fue así que yo podía entrar a la cocina mientras ella estaba cortando tomate o cebolla y su mano empezaba a temblar debido a mi presencia. Eso no parece amor. Estábamos enamorados, pero desafortunadamente la mayor parte de la gente cuando se casa lo está más de sí mismo que del otro cuando las cosas se ponen difíciles. Y nosotros estábamos enamorados, pero teníamos cosas que aprender. Yo asumo mucha responsabilidad por ello. Aunque es cosa de dos lograr salir de ese ciclo fatal de uno mismo y alcanzar el hermoso plan que Dios tiene para nosotros. Y parte de eso se puede lograr y es algo que tenemos que ver en esta sección en la que hablamos de cómo dejar de centrarnos en el mí y centrarnos en el nosotros. No debemos poner expectativas en la otra persona. Tenemos que dejar que sean ellas mismas, aprender a amarlas como son, porque es lo que da sentido a estar juntos, el amor del uno por el otro y dejar de ser tan críticos. Y para nosotras como mujeres es importante también reconocer que somos criaturas muy emocionales y que en el matrimonio a veces pasan cosas que desencadenan nuestras emociones. Empezamos a vivir por y para esas emociones, lo cual nos puede perjudicar esas emociones no son positivas. Por eso, en esas situaciones, para nosotros fue bueno mostrar la mejor actitud. Recuerdo lo que me dijiste en medio de un gran desacuerdo y una discusión que tuvimos. Nos habíamos alejado porque cada uno necesitaba su espacio, pero luego volviste y me dijiste, cariño, reconozco que he sido demasiado crítico contigo y voy a empezar a vivir las cosas que amo y me encantan de ti. En la palabra de Dios, en Mateo, capítulo 19, versículo 5, dice, Nosotros hemos vivido así mucho tiempo y es la manera feliz de vivir. Supone poner el foco en nosotros y dejar de ponerlo en ese egoísta yo y yo mismo. Esperamos que decidáis también vivirlo así.